Gracias. 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 Pasan las horas y el minutero muere la pesadilla de su lenta tizca. Gracias. 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 que tiene en su andar sin atreverse lo debo a enterar pero no hay nadie y ella no viene es un fantasma que crea mi ilusión y que al de parecer se va dejando su visión cenizas en mi corazón gracias